Gracias por venir, gracias por los chiflidos, amo que chiflen. No se tomen, chao, los mandé para la mierda, oigan bienvenidos, fuerte el aplauso para ustedes, bienvenidos al Teatro Fanny Mickey, a todos los que están en sus casas viendo mi late night de One Piece Live Show, suscríbanse al canal, marica porfa, necesito facturar por ahí también, vale gracias, si tú, suscríbete, es más, grabemos al público y digan suscríbanse, ¿listo? Un, dos, tres, suscríbanse, son divinos, son la verga, los amo, obviamente gente rica y pobre, acá es para todo el mundo, yo no critico a nadie. Bienvenidos, muchas gracias a todos por estar acá, espero que disfruten lo que viene a continuación de One Piece Live Show, tengo un invitado que se van a cagar, que les va a encantar, no sabía de su existencia, porque no sé nada de la gente acá en Colombia, ¿listo? Entonces me voy a sentar y lo voy a presentar, el man me ha llamado durante meses, porfa, quiero estar en tu show y yo, comunícate con mi manager, y bueno, le dimos la oportunidad. ¡Reciban con un fuerte aplauso a Sebastián Yatra! ¡Wantus, huevón! ¡Huevón, marica! ¡Qué puta! ¡Huevón, qué putas! ¡Huevón! ¡Go, go, 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 go! ¿Qué huevón? Oiga, ¿está la verga usted hoy? ¡Huevón, tenemos la misma correa, marica! Oiga, no, si hay huevotas no se copie, huevón. La poquita, no, la verdad la encontré en su camerino, huevón. ¿Esa? Que está muy play, está muy play. Marica, se la regalo. ¿Me la regala? Marica, Sebastián Yatra, fuerte, el aplauso. ¡Jetrix! ¿Cuánto cuesta esto? No sé por qué me la regalan. A usted le regalan todo, huevón. Sí, marica. Es lo que le encontré, marica. El Juan Piz Life Show. Me lo dieron, es demasiado play este show. Es de Toto, se lo regalo, tengo la línea, estoy sacando la línea también. Yo mucho rato queriendo venir hasta Donald Trump, vino, huevón. Trump. Sí. Dukis. I love him. Yo sé. He's the fucking shit, bro. Yeah, I know, huevón, I love you. No, estoy hablando de Trump, huevón. Ah, ah, ok. Y Duque también, huevón. No, Dukis, usted si es duquista a morir, ¿no? No, es pein. Yo soy play como usted, huevón, yo hago lo que usted diga. Hágale. No, pero sea usted, hable normal. ¿Cómo así? ¿Quieres un McAllen? Oh, cariñoso. No jodas, huevón, porque te retiras. Huevón, es que, ¿cómo le digo esto? Es que mi familia como que lleva mucho rato tomando otra cosa, como de generaciones, muy play. ¿Old Park? Sí, huevón. ¿Pero eso no es para los costeños? No, huevón, es para todo el mundo. Es como de generaciones, ser o no rico, es como que lo más play, huevón. Y me encanta que somos todos alcohólicos, huevón. Sí, sí, todos, todos, todos. La verga, no, yo sí sigo con mi McAllen porque el otro es gasolina. Uy, nos van a matar, huevón. ¿Usted trabaja con la marca? Porque yo trabajo con esta, hay que subir de nivel. Yo también, huevón, no puedo quedar mal. Sí, no, pero ya quedó con mi culo. Ya no, ya no, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué bueno verte. Gracias por venir, huevón. Te quería hacer este honor con tu pinta. ¿Entendés? Que es muy bacana, soy gran admirador del show. Oh. Pues, Juan Piz y yo no nos habíamos conocido, pero me habían dicho que vinieran con camisa abierta. Y me dice el loco, perdóname, Juan Piz. No, yo le voy a hacer honor a usted también. Gracias. Hasta ahí porque estoy hecho un cerdo, huevón. Sí. Ya ahí no baja, huevón. ¿Me das un vaso, por favor? Sí, obvio. Gracias. Qué pena se lo quito a un Chávez. Ah, gracias. Mi hermano, hasta aquí te llegó la felicidad. Espera, 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 espera. No, dale, dale. Igual yo ahí me desinfecto, dale. Hijo de puta. Viene hirviendo esta mierda. Mañana tengo otro show. No le decimos, vale, huevón. No, no, no. ¿Eso qué es, huevón? Es que un vino de manzana, hágamele, hijo de puta, por favor. ¿Y usted por qué tiene eso aquí en el programa? No, para la gente pobre que me acompaña. Listo. Uy, me volvió mierda este mal. Qué pena. Wampis, yo no sé si usted se acuerda, huevón, pero... Pues si yo nos conocíamos de antes. ¿De dónde? No te acordás. Parece que hace como tres, cuatro años nos vimos en el prom del CNG. ¿Era usted? Sí, no, acordate, huevón, vos estabas como celebrando tu cumpleaños como 34, 35. Vau, sea marica, huevón. Sí, no, estábamos... Tengo 29, imbécil. No, huevón. ¿Qué tal a boletearlo uno acá? Usted estaba borrachísimo. Usted me dijo, parce, ya trae, ya tricks, me encanta que esté comenzando ahorita con la música, tinta, cosas, yo lo voy a ayudar, yo tengo muchas conexiones, mucha plata, mucho billete. Y le puse billete. Obviamente. Marica. Pero yo estaba con mi novia Majo y vos te trataste de levantar a todas sus amigas, pero... No pude. Pero les pagué y de una dieron. No, no pasó nada, no pasó. No, ellas se dieron. Pero después yo te... Pues, ¿me entiendes? Todos como que Majo y yo hablamos afuera en el parqueadero y... ¿Para dónde vamos con esta historia, huevón? Estoy todo perdido, huevón. ¿Esa era la idea? ¿Que me pierda? ¿Con usted? ¿Dónde quieres que nos perdamos? Marica, eso sonó muy gay, sírvase. Perdámonos, no sé, Sebastián Ovando Giraldo. Así es, señor. Muy regular el apellido. Nacido en Medellín en 1994, huevón, criado en Miami, 24 años, maldita sea, y estás acariciando el poquín éxito, huevón. 10 millones de seguidores. Muchas gracias. Ahí vamos. Julián Dangas, para arriba y para abajo. Bastantes, bastantes. ¿Sí? Sí, se pasa. ¿No se le ha caído? Todavía no, gracias a Dios. Se cae en un momento. Mira, Gianluca, bachi, se le cae. No, Gianluca. Esa risa es que sí, confirmado. Un trago por Gianluca, por Gianluca, salud. Por favor, por Yanquis. Huevón, hay que invitarlo, ¿no? Veniré con esto aquí abajito. Bueno, ahora sí, hablamos normal. Total. Amigos, friends. Forever. And ever. Forever and ever. Bueno, durante su adolescencia tomó una difícil decisión entre el fútbol y la música. ¿Es bueno para el fútbol? No. Entonces, ¿cuál era la decisión? ¿Como que soy un tronco? No. Sí, yo en algún momento, yo no sé por qué salí con la huevonada de decir que me gustaba a jugar fútbol y que quise ser fútbolista, como todos hemos querido ser fútbol. ¿Vos jugás fútbol? Me parece muy lobo, yo juego polo. ¿Dónde se juega polo aquí en Bogotá? No, en el polo club, polo. Qué pena la guachada. Sí, no, hay gente loba, es normal. Sí, 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 son cosas que pasan. No, es que usted es de Medellín y ahí, obvio allá no hay. No, pero los paisas te admiran mucho, Juan Pizarro. Sí, los paisas viajan a jugar polo a Bogotá. No, pero a vos en especial te quieren mucho en Medellín. Sí. Como que todos los paisas queremos ser así, como Superplay. Marica, no sabía esto. No, amo Medellín ahora. Mucho, no, están pidiendo a gritos que vaya Juan Piz González allá. Eso es tu boñero, porque pedir a gritos ya es muy ñero, o sea, que pida es normal, pero ¡hey! ¡Que le voy a hacer momparse con los reajadores! No, o sea, eso es tu boñero. ¡Trajelo, piloto, trajelo! Sí, no. Sí, un poquito así, la verdad. Pero, y el fútbol, huevón, venga, probémoslo a ver qué tan tronco era. ¿Listo? Le tengo baloncito. Yo nunca he tocado esto. Hoy lo compramos para usted. ¿Cómo se hace? Ya, pero es que con estos apuntos de guantes es difícil. Hágale, huevón. Listo. Pero cabecita con alguien en el público. Con Chávez ni pues putas. ¡Uy! ¡Uy, no! Marica, esto se puso súper agresivo. Chávez, ¿quiere jugar? Venga, que usted es calvo y rueda bien ahí. O su hijo, Chávezito, venga para acá. Hágale pues. ¡Ah! Chávezito, traiga el saco, no se haga el huevón, que usted es guampis. Yo le doy el mío, yo le doy el mío. Listo. Venga, le regalo el mío que esto claramente no me queda muy bien a mí. Chávezito. Bueno, Bogotá, Medellín, hágale, huevón. Ah, entonces espere, ¿hay un paisa por acá? Nadie quiere venir. A ver. Es que todos los paisas se quedaron en Medellín para ver tu show. Sí, me están esperando allá en el tobón. Y vamos para allá. ¿No hay paisas? Venga para acá, sin pena. Hágale, hágale, sin pena, eso. ¡Fuerte el aplauso al paisita! Me tocó improvisar cancha. Listo. Entonces hagámoslo maleta, pongamos la maleta de One Piece Live Show by Toto. Soa de la policía. Una y el que toque la maleta y la otra es Dukis. Uy, puesta, este man, ¿qué? ¿Cómo va? Así mostramos nosotros nuestro amor por ti. Por todos los roles. Usted es de Bogotá, ¿no? Listo. Pensé que no me iba a dar a Horacio. Mira a esas bestias. Que vio a nuestros presidentes. ¿Listo? Arranquen. ¿Le pega a la maleta o a este? ¿Listo? Dale. Listo. ¿Cómo es tu nombre? Acá. Ah, ah. Ahí salió. Sale, sale. Es nuestra, es nuestra. Oiga, esto fue improvisado. Pero sale. Eh, juegue, paisa. Crúsela que su mamá lo llora. Pásala, pásala. No, está. Mire, mire eso. Por arriba. Sí. Uy. Ey, ey. Empujaste, piro. Ey, ganamos. ¡Huevón, premio! ¿Qué es eso, huevón? ¿Qué es eso? 1 a 0. Vamos a, eh, desempate. No, que es esa mierda, acostarse encima. No, pues yo también me voy. Ay, ay, fue gol, fue gol. Ey, 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 ey. Ey, abriste, abriste, pues. Ey, no sabes con quién se está metiendo. Ey, fue gol, huevón. Cuidado. Ábrase, no me toques, huevón. Cuidado. No me toques que lo lavo a todos, huevón. Cuidado. Que alguien me tenga. Es que lo mato, huevón. ¿Qué va a hacer? 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 Véngase. ¿Qué, huevón? ¿Qué? Véngase. ¿Véngase qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es mi papá, huevón? Su mamá, yo sé quiénes son todos. Arranque. Vamos ya. No me toques, huevón. No, huevón, me está tocando usted, huevón. Se va a hacer levantar. Ya me levantó con el trago. Vamos. Casi la toque. No, no fue gol. Espérate. No, huevón, estoy muerto. No me hago acá arriba. Sube usted, sin trapa. Juguemos, no me ponga el culo que no le voy a dar nada. Esto. No. Esto. Hey, 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 hey. What the fuck, huevón? Ay, putas. Es puta. Te ordeñé, marico. Hoy. No. Venga, esto está agresivo. El público está, fue puta. Ya, espérense. Último. Mete golgana. Listo, mete golgana. Uy. Eso fue un golazo. Se ganaron. Fuerte el aplauso. Ah, es militar. Está bien. Sí. ¿Tuyo? No. Ay, no, está botado. ¿Se lo regaló? Sí, sí, ganamos los paisas, gracias. Venga. Oye, esto fue improvisado. Mañana. Ayer me pegó, se lo hacen ya tron taponazo. Estuvo bueno el partido. Ahora se cree la verga. Tres vueltas, marre. Sí. En tu cara. Oiga. Quedé mamado. Yo ya no estoy para esto. Empecé gimnasio hace como dos días. Es difícil. Se nota. ¿Tenés guardaespaldas? Yo vi que me contaron. ¿Y qué tal? ¿El alto? Da como miedito. Sí. Culillo. Ahí donde lo ve, pata de cabra. Sí, sí. Me dio miedito con lo del fútbol y todo. Hable fresco. Salir vestido de voz. Me asusté muy. La verdad, en serio, yo me pongo nervioso poco. Y creo que esta es la vez que para subirme una tarima he estado más nervioso. Sí. Sí, estaba así. Además, como me puse tu pinta. No, y eso da miedo. Este man me va a matar. Uno ser tan play da miedo subir tantos estratos al tiempo. ¿Es verdad? Sí. Todo lo que ha dicho es real. Es súper cierto. Oiga, debutó en la industria musical en el 2013 con su sencillo El Psicólogo. Así es. ¿Qué putas es esa canción? Es como un reggae bien romántico, ¿sabes qué? Pues, no me conoces, obviamente, porque no conoces a nadie que no sea así mundial. ¿Sabes quién es Justin Bieber? No, a él sí lo conozco. Yo lo conozco. Yo lo conozco. Yo lo conozco con el man. ¿Y qué tal? Pues, un chino ahí con plata. Se casó ahorita, ¿no? Sí, pero le llegó ahorita. Bueno, el man estaba de la familia súper quebrada. O sea, como que le apareció Dios. Y se asustó. ¿Vos cuánto tiempo llevas teniendo plata? No, esto es generación tras generación. Digamos que se nace. No se hace. Sí. Igual, se ha hecho toda la vida. Ah, bueno, perfecto. ¿El psicólogo? ¿Estaba mal en esa época o qué? Pues yo estuve varios años como que buscando la música correcta y... ¿Quieres respirar? Y respiramos un segundo. ¿De cinco minutos? Esta se torna... Sí, parce. Como que mirá, como que... Sí, denos un segundo. Editemos esta mierda. ¿Por qué he escogido ser cantante? Por algún día encontrarme contigo. Acabemos esta mierda y hagámoslo acá. No, es jodiendo. A ver, pero... Le hice uno unas vainas y se mariquean. No, señor. A mí me tiene que dar mucho Macallan. El Olpar me manda para otro lado. Salud, salud. Cheers. No, uno quiere ser cantante para juntarse con gente de play, güey. Es verdad. Es como realmente la meta de esto. Es la meta. Llegar a... ¿Quién ha sido el más play? Obvio, después de mí. Con el que usted haya estado en tarima y dice, marica... Ed Sheeran. No. ¿Le abrí aquí en Bogotá? No, sea marica. ¿Y canté ahorita en los Grammys con Halsey? No. Sí, muy play. Bueno, la verga. Esos manes tocan siempre mi cumpleaños, pero la verga. ¿Pero cobran barato o duro? No, no, no. Ellos van de parcha. Ah, ok. Van súper parchados. Sí, eso vale la pena. Oiga, pero la verga eso. Muy bien. ¿Cómo se sintió? ¿Le dio miedo o dijo, ah, yo los parto? Me dio más miedo sentarme aquí contigo. No, eso sí. Por eso decía, olvídese de mí dos segundos. No, fue muy emocionante. Ya hablando en serio, yo comencé con la música al principio realmente por las mujeres, para serles honestos. Estaba en la obra de teatro en el colegio que estaban haciendo las audiciones. Yo vi todas las niñas lindas yendo para allá y yo dije, yo tengo que estar ahí. Y era High School Musical. Sí. Me sabía las canciones, tenía el pelo así larguito. Y me dieron el papel protagónico y ahí empecé como a montarme en tarimas y en el primer show dije, yo quiero dedicarme a esto. Y cada vez que he ido más con la música, me ha dado como una oportunidad de acercarme mucho a Dios, acercarme mucho a esas letras bonitas que me gustan, a ser buen compositor. ¿Dónde lo he visto? Claro. Y compartir cosas buenas, Wampis, como lo que haces vos. Hubo una vez que me estaba tomando el té con Dios y usted se estaba acercando a él. Ya, yo sí decía, ¿dónde lo he visto? Ya, 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 ya. ¿Qué dijo el man cuando yo venía viniendo? No, dijo el chino, ahí va. Pero si sigue orando y sigue rezando por mí, le va a ir muy bien. Y creo que se ha dado garra rezando por él porque le está yendo demasiado bien. Bastante, bastante, sí, sí. ¿Y vos también? No, yo no le reí. Pues somos parecidos. Digamos que cuál tiene lo suyo. Ah, bueno, sí. Él allá, yo acá. No compartimos mucho. ¿Ya acabó? Yo estaba esperando. No, ya, terminé de respirar y ya estoy listo. Listo, entonces. ¿Vos ya acabaste? Marca, yo sigo en su mierda. ¿Tenés otra toalla? Sí, porque esta es de JP. Mire, Marca. Ah, bacana. Sí, con el... Este es para los sellos de las cartas. Es un estilo de vida, sí, yo sé. Y acá la bandera de la familia. Tenemos una toallita de las de abajo en las que usa Chávez y toda la gente por ahí. No, porque estamos sudando. Mucho. O sea, y así, todo sudado con ese pelo, parece esas perritas sacadas de parir. Que son los bebés botados así la otra vez, pernancada, vuelta, nada, con la tetilla afuera. ¿No? Sí, es que va igualito. Un poquito, un poquito. Pero una perrita churra. Sí, no, la perrita es linda, además. O sea, es como que la perrita es canchosa, pero aguanta. O sea, una vaina. Oiga, bueno, acá nos dicen que le gusta elegir a todas las modelos de sus videos y a todas les quiere hacer la vuelta. Estos datos me los manda alguien muy cerca. ¿Quién te dijo eso? ¿Robert? Tu manager. El que me dio las cuentas de tu Instagram. Pero vos hackeaste mi Instagram. Marica, pagué por eso. ¿Cuánto pagaste? Una plata. No costaba mucho. Me contaron que fue muy bacano lo que hiciste. Sí, yo sé. No, estoy mamá, aunque me digan que todo lo que hago es bien, pero sí. Fue brutal. Fue tan bacano que lo borraron. Porque dura 24 horas, fueron stories. No, no, vos pusiste unas cosas al feed, me dijeron. Lo borró mucho perro, güey. No, no fui yo, no fui yo. Yo volví, pues me afeité la barba y vos sabés qué. No, y ya vamos a hablar de eso. Es un poco triste. Vamos por partes. Y no desvíe el tema. ¿Qué tal cómo se iba metiendo por otro lado? ¿Les hizo la vuelta o no? ¿A cuáles modelos? Boleteémoslas y vemos el Instagram. Una pregunta, una pregunta. Vos, si estuvieras haciendo muchos videos musicales bacanos, ¿qué harías? Hago el video musical. Pero podés escoger a las modelos. Y obviamente uno no sabe qué va a pasar, pero no se puede conocer. No, ahí hay una gran diferencia. Yo no las escobro. Ellas vienen. Exacto. Ellas. Me escogen y yo voy diciendo, como en Tinder, next. Bueno, la verdad es que me pasa lo mismo, pero no quería decirlo. Ok. Y sí les hizo la vuelta. ¿Por qué dicen que no se puede concentrar? Pare que lo tengo, pero mal diciendo esto es mucho. A mí me gustan mucho las mujeres, sí. Ah, no, gracias a Dios. Es de familias. Es de familias, es de familias. Afortunadamente. Generaciones y generaciones. Generación tras generación. De perros, sí. Nunca le ha pegado por el otro lado. De perro. Uy, se me fue un muchacho. ¿No? Uy, parce, qué pena, discúlpame. Estaba muy caliente, hombre. Son cosas del momento. Pasan. Me dejé llevar, parce. No ha sucedido, no ha sucedido. ¿Puede suceder? No, no creo, no creo, Juan Piz. Qué pena dañarte la ilusión. Me ilusionó. Sí, sí. No, yo ya me veía ahí gozando. Pero podemos... Y gritando, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero podemos tener una buena amistad. Sí, la verga. Ahorita cantamos juntos. La que quiera, weón. Lo que usted quiera, weón. Go, go, go. Ayer canté con los Montaner, lo aman. ¿Quiénes son esos? Benecos. No, yo amo a los Benecos. Yo conozco a Ricardo Montaner, pero como que los Montaner. A los chinos, ¿no? Les regalé papel higiénico maduro. Les regalé harina pan. Son unos que se llaman como Ricky y Mauro. Mauro y Ricky, sí. O Ricky y Mauro. Ah, yo hice una canción con ellos. Sí, ellos me dijeron súper orgullosos, pero veo que a usted le vale huevo. Sí, lo que es decirle, venga, le ayudamos a los chinos. Sí, y fue bacán, fue como un favor para mi manager y la disquera y todo bien. Los pelados como que nos escriben y todo, pero uno como que uno se hace loco. No, y bien, sí. Pues, cada cual en su corral. Totalmente. No, yo los quiero mucho a ellos, los quiero mucho. Ha sido un proceso súper bacano. Lo de Ya no tiene novio, que es una canción que nació realmente molestando. Por ejemplo, todo lo que ha pasado con vos, que pues es tu vida normal, pero como que mostrar las cosas. Lo mío no es molestando. No, 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 las cosas como chistosas de tu vida, ¿me entiendes? No, la gente la toma como algo chistoso, pero huevón, mi vida es así. Pero no fue actuado cuando te agarraron en ese supermercado como que es súper... Ah, en un D1. Que no era tan play como vos y... No, no, se confunden, se confunden. Yo sí estuve en un D1, un segundo, déjeme hablar y contar la historia. No, te siento nervioso, estás sudando, Juan. No, estoy really nervous, dos segundos. Porque tienes gafas puestas, te veo como... Porque yo, es mi styling, huevón. ¿Estás bien? Sí. ¿Te traigo un agua? No, así estoy bien. Creo que el whisky te tiene descompuesto. Estamos agresivos y es el olpar, huevón. El olpar pone a los costeños a parse en la jeta. Casi nos dimos ahorita jugando fútbol. No, pues obvio, usted ya se había tomado un shot. Pero espere, le cuento lo del D1, para que la gente no piense que yo hago mercado en un D1 porque no va a pasar. Los chorizos argentinos del D1 son la verga. Fui por chorizo argentino y por eso iba tapado. Dijo, tengo que ir por mi chorizo. ¿Yo qué hago acá, huevón? Ahumada estaba atrás, como revisando que nadie me viera. Me cogieron la gente de la red. Y chalo. Y me volvetearon. Y chalo. Y chalo que estáis. No, 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 es chalo. Pues te agarraron ahumada, ¿cómo así que te estaba protegiendo? Ahumada, no, porque a mí me gusta estar con ahumada. Sí, pero no puedes que... Yo le pego coscorrones. No, pues que no te iban a ver. ¿Ah? No, pues que no te iban a ver en el D1 y la red. No, y la cagó. Huevón, hay gente que la caga y es de humanos. Mire, ¿vuelve como jurado de la voz, Kits, o no? Así es. Marica, la verga. Vas a pasarte por allá. Eh, no. Pero... Canales nacionales, no, no, no. No, te invitó a cantar What the Fuck, te pago. La cantás con los niños. ¿Cuándo es? Ahorita como en mes y mes, sé que tener la agenda ocupada y todo. Súper ocupada. Pero podemos cuadrar algo. Pues, marica, si me invitas, cantamos What the Fuck. De una. De una, marica. Ahí sí me le pego. Por eso yo quería venir acá, porque es un lugar muy place, donde podemos hacer negocios. Yo amo, huevón. Y usted tiene mucho billete. ¿Por qué, teniendo tanta plata, escogió irse por el lado del arte? Eso también me lo votó Robert. Nunca me habían hecho esa pregunta. No, yo sé, acá todo es nuevo. ¿Sabes yo? No, no, en la vida, lo importante no es la plata para nada, es el corazón. Pues, cuando uno tiene plata, vale huevo la plata. O sea, es como... No, la plata vale huevo. No, no, la plata son cosas que llegan a la gente con el trabajo, con el esfuerzo. Lo jodí ahí, está como mal parido. No, pues, pero eso es como el punto 20. Yo iba a decir eso después de decir varias otras cosas. Marica. Pero bueno, hablemos de la Vox Kids ahora sí, para no desviarlo nada, huevo. La Vox Kids. Un programa muy emocionante. ¿Les gusta la Vox Kids? Sí. ¿Quién votó por Juanse y por el Team Yatra? Aquí. Nadie. Bueno, muchas gracias por venir. Nadie votó en la Vox Kids el año pasado. Bueno. Ah, ella votó. Muchas gracias, amor. La pasé muy bien en la Vox Kids el año pasado. Fue una oportunidad de conectarnos con el público colombiano, de que uno lo conozcan más allá de las canciones. Y este año, como que hicimos muy buena química, Fanny Cepeda y yo decidimos que... Bueno, decidió Colombia realmente porque si nos hubiera ido muy mal, seguro no me olvidan a llamar. Pero gracias a Dios nos llamaron. Y estamos como con la ilusión de encontrar aún más niños talentosos que este país está lleno de talento. Lleno de talento. Eso sí es verdad. Y ahí usted los escoge también como de su mismo estrato o el que tenga talento. ¡Ay! ¡Ay, pigarón! ¿Tú qué apellido eres? Bueno, Yatra significa... Uno es uno de los mejores cantantes, la gente que cante bien y que tenga alma y que tenga ese factor guau. Guau significa como... No, 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 yo lo uso cada rato guau. ¿Vos hablas inglés? Sí, muy poco porque me echaron del Nueva Granada en segundo. Me habían contado, me habían contado. Tengo el A1. Oiga, Yatra significa camino sagrado a lo divino en hindú. Así es, así es. ¿Y cómo llega usted a eso? Mi mamá que está por allá en el público. Vamos a ver dónde está mi mamá. ¡Mami, ¿dónde estás? Mire cómo se voltea la gente toda chismosa. A mi mamá está por allá arriba y ella es un ser súper bonito, espiritual y de chiquito siempre le gustaba como el reiki y todo el tema hindú y quería ir a la India a meditar y todo eso y se puso a investigar como varios nombres bacanos y cosas que significaran algo interesante y que no fueran Obando, ya que Sebastián Obando había muchos. Pero ese es un apellido proveniente de España, ¿no? Llegó a Perú gracias a Cristóbal Colón también. Bueno, iba bien. No, sigue bien, pero Obando había muchos en internet, Sebastián Obando, había varios criminales llamados Sebastián Obando. Joder, qué bueno, eso estuvo feo. Se piró, nos vendió. Sí, entonces yo quería como que poner un nombre distinto y que fuera fácil para la gente encontrar. Dimos con Yatra y me gustó mucho porque Yatra suena bien en inglés y en español. Entonces, si algún día canto en inglés, sería también como Sebastián Yatra, Yatrix. Uy, bueno, ahí la totea. ¡Go, go, go! Yo te lo amo, güey. Oiga, pero estaba a la verga porque su novia se llama Celesta. Celesta. Y es una modela, Celesta dice acá. Celesta, no la conozco. Marica, ya terminó, ¿o qué? Porque Celesta y Obando quedaban al pelo. Entonces, acá la cagaron los de la investigación. No, Celeste es una niña que estuvo en el video de Por Perre. ¿Alguien puso Celesta acá? Voy a echar a dos personas, al del sonido y a la... Yo sí vi que el del sonido, cuando vos estabas aplaudiendo. Sí, y la luz es que no me ponía el genital, que es la luz que cae. El genital es la mejor. Marica, póngame unos genitales encima. Y no, no supo. No, no se vio muy fácil. Entonces, ella fue la niña del video de Por Perre e hicimos como una estrategia. ¿Y siguen? No. ¿Hace cuánto terminaron? Ya, Tricks. Marica, me voy a tomar un par por usted, güey. Chicos, váyanse frescos. Ya listo. ¿Por qué hablándolo aquí, güey? Qué duro, güey. O sea, le valió un güey. Uy, no, si así no me haga eso. La quise mucho, pero como que la cosa no pelechó. ¿No qué? ¿Eso es tú o no? No pelechó, es de pelechal. No, esa palabra la usamos muchas personas. No, me imagino. No todos somos tan play como tú. No, en otros estratos debe ser famosa. Güey, va a ser pelechó. No pelechó, qué puta. Ok. ¿Alguien publicó su número privado de celular y recibió más de 20 mil llamadas? Eso fue hace como dos años. ¿20 mil llamadas? ¿Pero salían 20 mil llamadas perdidas o usted las contó? No, yo iba a contestar. Porque yo no creo que eso esté... No, era imposible, era imposible. Pero, de hecho, eso se volvió como un chiste recurrente dentro del equipo. Y una vez, pues, a mí publicaron mi número, tuve que cambiar de celular, pero hace como un mes estábamos en Argentina, en un show que era en un estadio y además estaba siendo transmitido en vivo en Televisión Nacional. Y yo por molestar dije, bueno, voy a dar el número de Pablito, que es el bajista. Y empecé, le dije a Duper, que es el DJ, que me dictara el número y no me dio el número de Pablo, sino que me dio el número de Andrés Valencia, el panda, que es un gordito de mi equipo que queremos mucho, que lo encerramos, por ejemplo, en un clóset el otro día. Ah, son una ternura. Sí, no, lo queremos mucho. El otro día le eché un extinguidor como saliendo de un estudio. Usted le quería hacer lo mismo a este gordito paisa, ¿no? Pero se fue temprano, entonces fue complicado. ¿Y por qué se hacen eso? Digamos que... No sé, es como... Para vivir la vida loca. Sí, como para pasarla bueno. ¿La pasan muy maluco que tienen que hacer? No, la pasamos muy bueno gracias a estos chistes. ¿O si no sería una mierda subirse al escenario? Pues no sería igual de divertido. Ok, entonces toca el chiste salir. Sí, por ejemplo, Mau y Ricky estuvieron el otro día y cuando iban a salir a Tarima conmigo fue en Cartagena o en Cali. A usted lo amarraron en Cartagena. Ah, en Cartagena me amarraron con esposas. Después de mi show yo iba a salir a cantar con Carlos Vives, justo... No, fue después de que canté con Carlos, robaste un beso. Sí, después sí. Sí, fue... Me toca hacerme como si supiera. Un saludo a Carlitos que lo quiero muchísimo, que además la pasamos brutal en el show en Cartagena. Que además no estuviste, era como el show más play de todo el año. Pero era Cartagena. ¿Nunca has ido a Cartagena? No, sí, 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 obvio. Y ahí hice mi video, what the fuck, pero digamos que no salgo de la Ciudad Murallá. Pero ¿por qué lo hiciste en Cartagena si no te gusta Cartagena? No, pero Ciudad Murallá, ya te cito, no, ya te cito, sí me entiendes, pero no voy a estadio, o sea... Yo sigo ese video. Imagínense esa mano de costeño allá metidos, rolos, todos sudando, no tenás. Los rolos sudan bastante. Demasiado, mírame. Y los paisas también. Aquí me están goteando las guabinas. Bueno, pero... Oiga, entonces, ¿quién contaba las 20 mil llamadas? ¿Por qué tan precisos, weón? Fueron 21 mil 570... No, seguramente fueron como unas 5 o 6 mil, pero mi manager es un tris exagerado, entonces el 6 mil dice 35 mil y así en adelante. Take it till you make it, bro. Ya, sí, o sea, su manager, me encanta porque usted entonces, el mamá me dijo que tenía 30 millones de seguros y tiene 10. El man es exagerado. Era para convencerte para que nos dejaras venir al show, porque yo soy muy fan y quería, es más, me iba a hacer un tatuaje tuyo, pero no dio el tiempo y... No, le tengo tatuador, de una vez tengo... Tráigale de una y lo tatuamos, a mí me vale chimba. Pero es toda la noche. Tiene un perro que se llama Rancherito. Rancherito, es un perro salchicha que quiero mucho. ¡Qué verga! Por favor, claro. Por lo de salchicha, rancherito, claro. Y tengo otro perro que se llama Aureliano. Ok, y Obando, o sea, quedan al pelo Aureliano, Obando y Rancherito. ¿Y qué? No, son unos bacanes, están en la finca. ¿Dónde es la finca? En Medellín. Ok. En Llano Grande. Ok, ¿eso es de Medellín? Sí, sí. En Llano Grande. ¿Pero nunca has estado por allá? No, 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 me han invitado muchísimo, pero no sabía que existía Llano Grande. Es muy play. Ok, Llano, espera, anoto acá. Sí, anótalo, anótalo. Algún día, si querés conocer el cielo, puedes ir por allá, sí. Listo. Llano Grande, vamos acá. Exactamente. Listo. Es brutal. Pero si tienes tiempo, que vas para Dubái. Oiga, usted estudió un semestre de negocios, ¿sí? En Boston. Y se abrió para dedicarse a la música. ¿Por qué vemos los negocios? Para hacer más negocios. Uy, quieto, hijueputa, Jad Riggs. ¿Ah? Me ponen las gafitas. ¿Cómo va un año? Un año va increíble. Con Rake, además van de segundos a nivel mundial, ¿no? Segundos a nivel mundial. El primer día tuvimos casi 12 millones de visitas. No fue mucho. Y eso no es exageración. Eso no fue Roberto. No, Roberto exageró diciendo que eran 12. Él dijo Marica. Fueron 12. Ok. Fueron 12 y estoy muy feliz porque muchos amigos y mucha gente que canta por todo el mundo ha hecho su versión de un año, que estamos haciendo hashtag mi cover un año. Acerquemos esa parte de hashtag. Hashtag mi cover un año. Para que lo hagan ustedes, estoy aquí también para invitarte, Juan Piz, a que hagas el tuyo. Es más, ¿tienen la guitarra por ahí? A ver si la cantamos juntos. Ay, de una. Es muy fácil. ¿La has escuchado? No, obviamente no. No. Sí. Ni idea. Yo de música colombiana poco a poco no. Fue súper bacana. Marica, ¿les tocó privado? Esos asientos deben estar emparamados. No, 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 no. Estoy este año muy enfocado, Juan Piz, en la guitarra. Pues yo nunca he sido el mejor músico como tal, pero estoy enfocado ya como en aprender bien guitarra, después piano más adelante, sino que con tanta gira es complicado. Y porque voy a sacar un álbum de baladas, al 100%, mucho pop. Britney Spears, pop. Britney Spears, bring it on, bitch. Y esta es una de las primeras canciones de ese álbum, se llama Un Año, y va un poco así. Y sabes que fue bien bonito, que la sacamos y la canción no habla sobre el amor de pareja, sino que habla del amor como un sentimiento universal. y de que el amor puede con todo y la esperanza es mucho más fuerte que cualquier distancia. Entonces, es un tema, por ejemplo, que hoy me llegó mucho al alma, los comentarios de los venezolanos que están pasando por un momento muy complicado. Acá hay venezolanos, fuerte el aplauso para venezolanos. Marica, yo diciendo esto ya es muy heavy. Pero se han unido y yo sé que de esta van a salir, van a retomar la paz, la libertad. Y esta canción como que se han apropiado mucho de ella. Yo crecí en Miami, mis mejores amigos de toda la vida son venezolanos, hicimos el video de esta canción, todas las historias, que hay mucha actuación en el video, de despedidas y reencuentros en Venezuela con actores venezolanos, director venezolano. Y esta canción se ha vuelto un poco de ellos, entonces se la quiero dedicar a Venezuela esta noche. Y por supuesto a ti. A ti, Juan. Puedes sacar los celulares frescos, acá ya todos pueden grabar. Tienen permiso, ya todo el mundo. Uy, güey. Y pongamos la luz más romántica. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera. De un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente. Noviembre sin ti me dio también. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Dale. Fueron seis meses y por fin volveré a ver a que llegara febrero. Yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo no sale y otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Te dije que estaba prendiendo. Eso lo editamos, ¿no? Cualquier cosa de esa parte. Entonces va, llegará diciembre. Síguese en mi mente. ¿Estás listo? Pero entonces saquemos el celular. Dale, güey. Marica, go, go, go. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi iPhone? Kevin, marica, gracias. Ah, Brian lo tenía. Ah, puta, güey. ¿Quién va a cantar con nosotros, Bogotá? ¿Quién la conoce? Nos fuimos con esa, go, go, go. Y vamos a grabar esto. Marica, casi lloro. Como que lo veía y dije, lo voy a besar, pero no soy yo. Pero dame un abrazo, dame un abrazo. Sí, eso sí, venga para acá. Lo me toques así, güey. ¿Cómo? Sí, así, así. Así, normal, listo. Entonces, llegará aquí. ¿Estás listo? Entonces va. Llegar a diciembre, sigues en mi mente. Todos. Fueron seis meses y por fin volveré a ver. Llegar a feber, yo seré el primero en dar... Uy, tengo el pelo horrible. En darte flores y decirle... Yo también, me voy a... O sea, va a pasar. Pero puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver. Pero el amor es más fuerte. Dale. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés. Pero el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Y termina así. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Su fuerte, fuerte. 하겠습니다. Amigo, te quiero contar con él. Ay, la caigo. ста. sociedad. Que ella no se irá sin ti Me contaron que estás triste Por una rola Que se fue con un mamás play Y con más billete ¡Qué cagada, güey! ¡Fuerte el aplauso a Sebas, güey! Debo aceptar Que quebo están Gracias, gracias Porque hay pocos Hay pocos que pueden hacer esto a capela Y que dicen ¡Marica, ponme ahí! Auto-tune ¿Cómo se llama? Auto-tune 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 Realmente se dice auto-tune 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 Como auto-tune Auto-tune ¡Huevón! Oiga, me pegó durísimo, güey Tampoco se vuelve agresivo, güey Te quiero dar las gracias Además porque Pues seguramente fue Pues no Vos y yo nunca hablamos directamente Porque pues no me seguís en Instagram Y pues no me contestó Yo te he hablado antes Pero te pagaron mucha plata De la disquera y de la oficina Para que montaras un video Como promocionando Ya no tiene novio Hace como unos Hace como unos meses ¿Ese era yo? Sí, eras vos Marica, estaba llevado el mancalan Sí, ya, ya, ya me acuerdo No, no, yo creo que fue más por tu amigo El otro man con el que andabas Que seguramente te pidió el favor Ah, por Papo Papo Papo, papo Que se quería mucho y se abrazaron Hay que al man la totea también, man El man es bacano Sí, es la verga Estábamos ahí en Peñaliza No, cuando quiera ¿Qué es Peñaliza? No, yo sé La gente garra no sabe Oiga, bueno Ya no tiene novio A mí me gusta marrumbear en Miami, Nueva York Ay, nos vemos allá Hoy de temporada Ah, yo voy a estar ¿Sí? No O sea, güepo Oiga, contigo siempre con Alejandro Fernández ¿Cómo llegó a él? ¿Él lo llamó o usted lo llamó a él? ¿O dijeron, marica? Se encontraron en una rumba Y dijeron, marica, cantemos Nos conocimos en una rumba, de hecho En los Grammys del año antepasado Ah, yo estaba No, del antepasado no estaba Vos fuiste No, no, no Sí, no, no, no Vos fuiste el man que sacaron de la discoteca Del after party Que no podían Ah, güepo Perdón, güepo No, no, no Sí te vi, güepo ¿Será yo? Una paraste brutal Yo me meto unas pedas que Estabas con un montón de viejas Estabas con un montón de viejas Sí, con un montón de viejas Señoras grandes, sí Que usted se las llevo, maldito Sí Contigo siempre Alejandro Fernández ¿Qué dice Alejo? No, Alejo es un bacán Alejo es un tipazo increíble Y pues yo desde pequeño Ya te imaginarás Uno, la emoción de cantar con Alejandro Fernández Es algo que nunca pensé que fuera posible La primera canción que yo grabé en clase de canto Fue una de Alejandro Fernández Que se llama Mañanas para siempre Y después psicólogo Y después el psicólogo No, pero esto fue más como un cover Y por nuestra disquera Como que hubo un vínculo Y a Alejandro le gustó mucho La música que estábamos haciendo Hice una canción que se llama No hay nadie más No sé si la has escuchado Yo creo que ellos sí la han escuchado Es más, ¿la puedo tocar? Sí Las que quieran Ya, se calman No, porque me dio tristeza Que nadie cantó un año Y fue como What the fuck, güepo ¿Qué les pasa? What the hell is going to happen Como que quema al público Sí Como que cuando Cuando querías que aplaudieran Es súper falso Sí Marica, si quieren aplaudir Grabar O sea, de sin ibanse Aprovechen Aunque esto No, boleto Este man está costando Un billete largo De hecho va a ser una gira por Colombia Yatra Yatra Tour 2019 Estás invitado Marica, cogemos ese Movistar Arena, obvio Eh, no, ni idea Movistar Esa parte de la weón Ellos no me están pagando Por nombrarlos A mí me pagaron Entonces yo aproveché Para venir a ese Y votenla Y son sus redes Esas lindas Si la hayan oído He llorado con ella ¿Quién la sabe? Hace tiempo Recuerdo 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 Como si fuera hoy No hay nada como ella Y siquiera Me encontró Recuerdo todavía La vez que la besé Juan Piz, esta es para ella Fue mi primer amor De hecho la escribí sobre una costeña Y ahora escribo su canción Aquí en Bogotá Hay algo más Inexplicable como su mirada ¿Cómo dice? Inigualable Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar No hay nadie más Y ya Como te dije estoy aprendiendo guitarra Apenas Estoy llorando como una perra Te quiero Maricas divina esa canción Lo damos yo a usted A usted, míremelo No, marica, no puedo No, que esto sea Al principio de algo muy Esto va a ser algo muy lindo Una amistad de amor Una amistad muy linda Entre países así Rolos Marica Que se unan Que se unan dos países Parse, en serio Voy a ver la entrevista Y me van a matar por el pelo Mi manager Si quiere lo peino Ayúdeme, ayúdeme Todos los shows Yo arranco con el pelo así Impecable Al principio Y ya Quiere arreglarse Y lo esperamos Sí, puedo Sí, hágale Bueno, ya No, y ¿sabe qué? Y nos ponemos camisas iguales Que le tengo Regalo y todo Hágalo Listo ¿Nos esperan o? Listo Ay, marica la verga Espérame ya, freaks Ven, huevos Aguanten ahí Pueden hablar ¿Qué tal la lobada de público? Oiga esto Maricas Se siente Uno muy lobo Pero relajado Pero el saco ¿Por qué? No, yo nunca pierdo Mi saquito Es como lo que me identifica Pero hacelo ¿Hoy? Sí Jugate Eso me pone Really nervous Yo sé Pero en la vida Toca arriesgarse a veces Tíralo Tíralo al público Parezco un quesillo Tíralo al público No, no puedo Porque sí Tíralo al público No, no se puede Tíralo al público No ¡Tíralo! Kevin, corra Huevón, corra Oiga ¿Cómo pongo esto acá? Ay, se siente muy weird Bueno Pero es que es como un fresquito Sí, no Tengo eso un frío del hijueputa Está en Bogotá Como que es frío Tengo unos pezones así Uno está echando perros Sin echar perros Sí ¿Y uno se toca o qué? Un poquito ¿El nipple? Un poco Cuando uno siente que está como muy suave Uno hace como así Para que agarre fibra Sí O sea que si no tiene hembra Igual uno se toca sus tetillas Y queda No pasa blanco nunca Nunca No, no Primero No, no, no Eso no se puede Oiga Bueno Ya no tiene novio Ya habló de eso Con Mau y Ricky Y la toteó con toda Quiero volver Quiero volver Le dice Contini Contini Que es una cantante argentina Que quiero mucho Que quedó brutal el video Le está yendo muy bien Lo grabamos en Santa Marta Para que vayan y lo vean Santa Marta ¿Dónde es? Santa Marta queda arriba Colombia Pasando Barranquilla y Cartagena Allá en el Atlántico Es un océano Un océano Atlántico Sí, sí Y si uno se mete a la playa allá Y es muy bacano Hay una gente increíble En Santa Marta Y en toda la costa colombiana O sea, no Hay muy buena comida Mujeres hermosas ¿Allá? Hace un calor Hijo O sea, ya está usted en bola Obvio Ok Yo entre más en bola Pueda salir mejor Uy No, pues empelótate Qué pena Por perro Con Luis Pigueroa Y Larry Este es un pata de Felipe ¿Qué? Deja a ver ¿Qué era? Basta La totía y lo jodí ¿Quién se lo regaló? No, lo compré ¿Lo compraste? ¿En el hueco o en dónde? En el only Lo jodí también Por perro Luis Pigueroa Y Larry ¿En el hueco o en dónde? ¿En el hueco o en dónde? Parece que fue una canción Que amé desde el primer segundo Que la escuché Yo desde pequeño He escrito mucho Y he tenido la oportunidad De escribirle a otros artistas Gracias a Dios Pero hay canciones Parece que uno escucha Y uno Se enamora instantáneamente Estábamos nosotros ya Preparando nuestro próximo sencillo Y nos fuimos con David Bisbal Que hicimos una canción Muy bonita David David Ya He's awesome bro He's amazing Ave Maria Una mierda That guy ¿Eso qué fue? Él hace una vuelta Él hace la vuelta como Ah, pero pensé que estaba jugando tejo ¿Vos has jugado tejo? No, jugué una vez Y así Daba la vuelta así El giro y pum La botaba a la mierda Algo reventaba allá Una perra Pero algo caía siempre Los tejos son la verga Es bacano Yo he jugado Es una nota ¿Tengo mucho? Mucho talento Que vas a tener para jugar Siempre en el bocín Exactamente Zumba Bien Entonces estábamos en un ensayo Con David Y había unos productores En un cuartico por allá Y vi que Roberto Mi manager Que te pasó toda esta información Estaba como reunido con ellos Y después me dice el man Cuando yo fui al baño Que voy al baño mucho Como 40 veces al día Puta ¿Problema la edad O las culiandangas? No sé Puedes llegar a tus propias conclusiones Pero El man llega al baño Y me dice Marica Tienes que escuchar ya esta canción Si Enrique Iglesias la escucha Ya la graba Y te quedas sin ella Y yo como así Entonces me fui para allá Para el estudio Y le pusimos play Y yo como que What the fuck weón Entonces se fue muy play O sea ¿Era what the fuck o cuál era? ¿Qué? ¿Era la mía o cuál era? Porque dijo What the fuck O sea La reconoce una Sí Pero no Esa la pasé Yo dije What the fuck ¿Qué es esto? Entonces la pasé Y después por perro Sí Y por eso grabaste Vos what the fuck Deberíamos hacer What the fuck Los dos Sería bacano Marica Una colaboración ahí Pero es que Parce Es un poco fuerte Usted hace No todo el tema De que hayas Pues ya hablándote en serio Todo el tema De que hayas Querido sacar música Es un poco injusto Con todos los artistas Que estamos realmente Trabajando por esto Desde pequeños ¿No entiendes? Con sueños Con aspiraciones Luchándonos Entrenando la voz Tratando de tocar instrumentos Ay marica No hable huevonas Que usted también Tiene plata huevonas O sea Hue puta Venía quebrado Guerreando la de Ciudad Bolívar Ahora Y vos salís Con what the fuck Y perrito Eso fue muy difícil No huevón Usted también tenía El billete Tan huevón ¿No te traes plata huevón? Ah marica No, no me hice la culpa Yo también dije Ponla a sonar donde sea El billete está Ya Yo te pago ¿Vos pagaste payola? Obvio huevón Le puse camionetas A todos allá En el Iba a decir ¿Quién es? Pero no ¿En dónde? Marica nada Pide el carro Te lo pongo allá Y ponme a sonar huevón Me pusieron a sonar Muy poco Les dio un reno 4 Sobraban de una familia Pobre que tuve Oiga Sutra con Dalmatagra Esa canción es intensa Lo jodí con la otra Me iba a echar el agua sucia huevón Y yo cogí esa agua sucia del balde Y se la volví a echar Y huevón No, es que no te cayó No, es que no te cayó Ni una gota No, no Fue horrible Ya, estoy intacto Es de los manes Que más rápido piensan Que conocidos Y es raro uno De rolo pensar tan rápido De hecho ¿De qué estamos hablando? Vos vas mucho más allá Que yo Yo simplemente Estoy haciendo El que sé De qué está pasando No sé De qué hablamos Me perdí Yo tampoco Entonces sigamos Dale Oiga Sutra con Dalmatagra Muy vasta esa canción ¿Y Dalmatagra es qué? ¿Un perro? Dalmatagra es un reguetonero De Puerto Rico Ah, y se hace llamar así Le gusta mucho el nombre Pues seguramente Le gustan los Dalmatagra Y la rompe Con toda Ok Entonces hicimos esta canción Sutra Que se volvió Como un himno Sensual Yo por lo general Hago muchas canciones románticas Y entonces yo decía Uy, quiero hacer un reguetón Así como Paperreo intenso Pero ¿Cómo lo hago? Sin que la letra Sea una vulgaridad horrible Entonces Porque cuido mucho las letras Entonces Sutra Es un juego de palabras Y vos Pensás que está hablando Como todas esas cosas Heavies Que no puedo repetir aquí Creo que son Heavies O sea No es el Te voy a comer de frente Como los reguetoneros Si no Es como todo lo que vos No hiciste en el plan Voy a entrar de manera silenciosa O sea Una parte más romántica ¿O cómo es? Si es como todo lo que vos Me hiciste en el plan Del C&G Ah, maldita sea No me lo recuerde más A mí me fue bien esa noche No, la rompió con toda A toda Gracias Suena el dembow Suena el dembow Con Joey Montana Con Joey Montana Es una canción que Ha sonado mucho en Andrés Ah, sí Pero mucho Ah, entonces ya sé cuál es Sí Yo amo Andrés Cuando suena el dembow La noche está buena Y bailando contigo Bailemos Con esta me queda perfecto Dembow Baile conmigo Baile No sé si ha visto la voz Kids Pero yo bailo muy bien ¿Cómo baila? Yo sé cómo baila Hágale Cuando suena el... ¿Y salsa baila? Salsa baila, hágale Pero qué la maricada O sea, bueno Cogemos un par de hembritas Pero ahí a bailar Vení Vamos a bailar Ah, bueno O sea, yo sí necesito más que vos ¿Por qué? Dígalo ¿Qué? No, mentira Invitemos a mujeres a bailar Sí, sería bueno Eh... No, pues todas quieren bailar con él Eh... Venga militar Bailemos juntos Va a pegarle a la salsa Don Juan Pablo Toma mierda Baile bien Si alguna quiere bailar ¿Alguna quiere bailar? Con Sevis Mira, ahí una De una Hágale Y conmigo Ahí sí todas Ay, fue puta Venga las dos Listo Ahí está mi entrenador Weo ¿Entrenador de? Me lleva entrenando dos días Pero el man está como un lechón también Se llama Alejandro Vale, quita la cabeza Y se lo come la rellena Todo perfecto No, pues ya escojan Ustedes saben cómo bailan los tíos Todos los tíos bailan como Mordiéndose el labio Mirando para arriba ¿Cómo estás amor? Mucho gusto Eh, hola mi amor ¿Cómo estás? Mucho gusto Gracias Hola mi amor Hola Mariga, ¿tú qué? ¿Cómo estás mi amor? Hola mis amores ¿Cómo van? Listo Hágale Hágale usted primero No, porque me va a cagar Que ellas digan puta Porque me escogió a mí ¿Quién quiere bailar con One Piece? Esa es la que La que comió feo Venga para acá Lo siento mucho La vida es así ¿Listo? Hágale huevo Yo nunca he bailado ¿Qué es salsa? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Oye, pero tú si bailas como un culo Déjame decirte En verdad que hay mucho nivel El pardo ¿Qué pena? Yo no bailo mal Vea No, ahí sentadita está bien Va Hay formas Esta, esta Una Hay otra Adelante Vienes acá Te vas Y ahí la rapia Que es acá ¿Qué le pega? Tin Tin A ver Tin No, marica Mueve el culo Alguien es de Bogotá Alguien no tiene calle Póngale un rock Y se voy perro Se prendió esta mierda ¿Qué bailas? Lo que sea menos salsa Lo que sea menos salsa Reggaetón 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 Pero es que reggaetón Listo, reggaetón Pa 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 ¿Todo al salsa No es reggaetón Piro Eso es Champetas ¿Champetas? ¿Qué es esa mierda? Eso Dale, ¿cómo es? A ver No, pero solo No, los dos Pero yo no sé bailar Esa lobada Pero eso se baila Está apretadito Como La reche ¿Qué pena contigo? Espera Es como cuando uno está en la piscina Y no quiere salir Pásame la toalla Y uno se va Bueno, vamos Sebas Buenas, China Marica Qué movimiento de cadera Desbarata este muchacho Al igual que vos Bote esta yegua Oiga, no esto se volve Fuerte el aplauso para ellas dos Gracias ¿Cómo me vio ese movimiento, Rolo? Vos y yo deberíamos salir de rumba juntos Marica, cuando quiera, mire Quedaron locas Pero haríamos un equipo de esos, parce, pero Yo las hago reír y usted se la come Sí, pero Vos sos muy chistoso Pero por eso Cada cual sobresale en lo que Pero cada risa es un orgasmo Yo logro toda la noche Marica, yo bailo y siempre me reviso a ver si el culo sigue ahí Como no tenemos A mí me pasa lo mismo, la verdad No, usted sí tiene No, se burlan de mí Estaba mirando ahorita y sí tenía Gracias, parce Que he cumplido tan bacán No, marica De verdad Es de los manes que uno dice Oiga, qué culazo el de ese man, ¿no? No, no Los amigos de verdad dicen este tipo de cosas Sí, oiga, está churro hoy Sí, eso es un amigo Te ves muy, muy bien hoy, parce No, siempre No, no, pero hoy en especial Hoy porque estoy con usted y usted me hace brillar No, pero la camisa te queda muy bien ¡Ay! Además te quitaste los... Se me metió el agua por el baúl, huevo Te quitaste los pelos de acá a propósito Claro, porque usted venía y era para hacerle honor a su barba cuando se peló Vamos a ese pasado oscuro ¿Listo? Bajemos Es algo que vamos a hablar Chicos, ya nos vemos Fuerte el aplauso a la vitrola, ya nos vemos Es algo que vamos a hablar de verdad Sí, sí, sí Y le tengo un regalo Servirte otro, pero servir todo whisky porfa Le tengo un regalo Ah, gracias Para depilar las cejas Gracias O bien sea los de las guabinas igual se se van Gracias Es clave Mire Depilex, muy original el nombre Y es para depilar Pero porque no lo usamos ya ¿Cómo funciona? ¿Se quiere? La cremita ¿Pero cómo funciona esto a lo bien? La verdad no me depilo Esto y una mascarilla Digamos todo el kit completo Está buena la mascarilla Muchas gracias Sí, son de las que queda uno como el de la máscara de hierro Es de los mejores regalos ¿Por qué me haces llorar otra vez, weón? Yo estoy bien ¿Listo? Esto es para usted Otra vez, otro abrazo Otro No, porque me excito también No Parcia, usted queda muy bien la barba además Pues ahí voy Digamos que me han hecho injertos De gente famosa Me contaron en los stories que supuestamente publicaste en mi cuenta Sí, son injertos de gente muy famosa ¿Quiere un Olpar? No, estoy en McAllen Gracias Bueno, no se me haga el marica con la ¿Qué tal como hizo publicidad? Miren la diferencia de lo que es tomar Olpar Lo que es tomar McAllen Compartee What the fuck, weón La verga, marica ¿Quién quiere? ¿Quién quiere una botella? 18 años de Olpar, weón Espere que los voy a joder a todos Weón, la barriga es muy sexy Dicen que los gorditos somos mejores en la cama ¿Quién quiere? Oiga, ese Chávez va a salir cagado a la perra, weón Ah, esta familia Chávez es la cagada Bueno, no se me haga el weón con el pasado oscuro Vamos al pasado oscuro Acá en The One Piece Live Show ¿Dónde me siento para el pasado oscuro? Ahí lo puede ver Me subo la cama, me arreglo Espérate El afán de empelotarse hasta... Yo hacía eso a su edad ya Ya hago el amor con una cobijita puesta ¿Usted ha visto las escenas de amor de las películas? Que la vieja siempre sale tapado Sí Tapado Yo ahora soy la vieja, yo siempre salgo tapado Es horrible Bueno, lo que acabamos de ver, o sea que no es nuevo Podemos ver que el muchacho tiene de rir Sigamos, pasemos Ay, mire, espere Creo que sí ¿Qué hace con ten y tacón? Eso está de moda, eso está de moda Eso está de moda, vale, entonces pasemos Pues entre los artistas Es que vos todavía no sos artista, artista Sacaste un tema En este momento, ¿qué estaba pensando? Sé sexy No sé, pero las orejas no me ayudaban Sí, hubo operación Le pusieron velcro y se las Me ayudó mucho, gracias a Dios Vamos Estás fuerte, creo Parece un chigüiro recién nacido ¿No? Un culo de bebé con el hortico untado de mierda Pero yo les voy a explicar sobre esta foto Porque es hora de que la gente sepa la verdad ¿Todo fue? Pues la verdad, yo hasta ahora no me he enterado Que fue todo lo que me pasó Pero me dijeron que se armó un mierdero Ok Que le robaron Eso dijo Roberto Sí Yo solo estoy diciendo malas palabras Porque estoy en el show de Juan Piz Entonces estoy en personaje, perdón Pero normalmente yo no hablo así No, y por los niños Ni hago este tipo de chistes Ni se afeita así No, pues yo Parce, yo no tenía vacaciones hace cinco años ¿Verdad? Pues la barba es un me liberé Me liberé Pues tengo mis primeros días libres Iba para Bariloche con mi familia Y me iba a desconectar del todo Y yo dije Bueno, me voy a bajar la barba el primero de enero Para arrancar el año Un año además La canción nueva a ti Voy a arrancar un año de ceros Relajado, bacano Me quité la barba No me reconocía mucho Pero dije Qué chimba ¿Entendés? Yo en serio pensaba que me veía bien Era como un estilo diferente Y no sé Yo ahí me cambio de lugar Digo El Brian es una hueva al lado de eso Pero por alguna razón Se pronunciaron un poco más los labios O sea, ¿se echó Botox? Un poquito Un poquito Ok Y pues los ojos se me veían muy bacanos Entonces yo dije Pártanme los ojos Estoy con el pelo así para atrás ¿Me entiendes? Como diferente Vamos a arrancar el año Después de eso Después de la foto Apagué el celular Por una semana y media Entonces yo dije Bueno, subo esta foto Y ya Vacaciones Saludos a todos Gracias por un año espectacular Arrancamos el 2019 Con todas Vamos a disfrutar con la familia Subí la foto Y chao Apagué esa vaina Y pasó todo lo que muchos ya sabemos Otra vez va a llorar Cambiemos de foto No, no, no Yo no lloro Yo no lloro Y pasaron chingados Esta creo que es ¿Qué pensás de esa foto? ¿Eso es montaje? Fui al museo de cera Y estaba Diego Cávez Diego Ibiris Que es la verga Sigamos Y es que le tengo una Que me mandó Mau y Ricky Que se caga ¿Cuál? Espere Ay Eso es Lonely Es una huevona de la gente Que baja al balde ¿Qué tal esa perla? Hue puta Parece un emo ahí Un emo sexual No un emo ¿Qué fue esto? Huevón Jatrix Voy a matar a Mau y Ricky ¿Cómo te explico Juan? Yo en algún momento Bueno antes de llegar al Sebastián Ya atrapasamos por muchos nombres No me imagino ¿Ahí qué nombre teníamos? No ahí me llamaba Sebastián Ok Pero antes de eso era Sebás Con C y W Ok B grande Y pues no Sebás mi perro Sebás Y nosotros le decíamos muy play eso Pero hice estas fotos porque Yo iba para donde un productor así Súper teso Que me habían prometido El cielo y la tierra Y yo Parse esta es mi oportunidad Y me preparé como dos años Para cantar una canción Que habíamos hecho La canción se llamaba Por Facebook Mi vida es perfecta Ok Sí así se llamaba Y El man como que le cambió el coro Le cambió todo Y yo llegué con mis fotos Así una chin Pues las fotos eran bacanas Las fotos son bacanas ¿Para qué? Sí la foto está del puta Sí 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 El man no tanto Pero la foto está buena Y el diseñador Esos cositos ahí Sí no no La rompió en esa época Pues le metimos el cariño ¿Eso era la portada de psicólogo? De psicólogo No el psicólogo Fue mucho más adelante Tenía hasta el celular en la mano ¿Me entiendes? Tecnología Toda la vaina Y Llegué donde el productor Un día Y ya con mis papás Con mi profe de canto Fui a grabar la canción Que le habían cambiado el coro Y todo Y el man vio estas fotos Repasó toda la vaina Y me dijo Bueno Sebastián Tenemos un productor increíble Tenemos una canción extraordinaria Tenemos todo para salir adelante En este sueño De la música Esto va a ser brutal Lo único que nos hace falta Es el cantante Y salió la foto Y salió la foto Y yo me fui a llorar a la casa Y nueve años después estoy acá Fuerte aplauso Vamos con el juego Ya es muy tarde Hoy Se nos alargó Supuestamente tiene que ser Hasta las diez y media esto ¿Cuánto duraba esta entrevista? Supuestamente No Fue tan chévere el invitado Que vale huevo Vamos a pagar La multa ¿Esto cuándo sale en internet? No sé Pero yo pago la multa ¿Qué? Yo ya pago la multa Pero usted tiene mucha plata ¿No? No, yo sé No, no, no La toteo con toda Pero le tengo juego ¿Listo? Mi amigo de Playland Venga para acá Muchas gracias ¿Qué tal la maquinita Y el Guitar Hero Y todo ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? Bacan chis Yo me levanto Y él me ayuda Lo tengo en un cuarto La máquina ¿Cómo se hace esto? A lo bien Yo nunca he jugado eso Yo tampoco Pero es bailar ¿Listo? Nos paramos en el centro Estoy muy nervioso Farses, somos gemelos Mellizos Sí, estamos todos igual Y amo eso Pero Pero No me sueltas nunca Ah, en hard No, pongámoslo No, en normal Ay Ay, suena Es buena la canción Esa, esa está buena ¿Cómo? ¿Y yo también salto? Sí Vicks On and on Let's do this Listo, siga las flechas Putas, muy puto esto Ah, es que no estoy parando en la mitad Puta Parica, soy una bestia Yo soy peor Huevón Datrix Solo salen Mis, 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 mis ¿Cuánto dura esta mierda? Que yo estoy Hoy bajé Toda la barriga O sea, ahora tengo tetas Aparte estoy ganando, creo ¿Qué chingas, güey? Bad, bad Perfect, mis Perfect Puta Estoy pésimo ¿Cómo así combo? ¿Quedamos empatados? Muestre Once mil Quinientos, siete mil Calorías No, perdió Marica Score Puntaje Cero, 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 sesenta y dos mil doscientos ¿Dónde está el score? No invente, no lo vi Se borró, usted perdió Ah, no, eso Hay penitencia Hay penitencia ¿Pero perdiste vos? No, perdió usted ¿Perdió usted? No, el score está bajo ¿Quién perdió? Gracias Los amo con todas Uy, no, la chingas No, 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 a lo bien vos perdiste Marica, perdió usted No, pero a lo bien perdiste vos Nos dijeron que ama el aguacate Es una cucharadita de ese guacamole Es lo que más odia Tráiganle un balde a este muchacho Iba bien Está emputado con Roberto Ojo No, ¿cómo funciona el tema de las penitencias? Porque es que no es justo que vos me hagas trampa Y me pongas a hacer una penitencia cuando te gane Ahí salió y la gente dijo ya Ahí sí yo ya me desentiendo ¿Qué pasa si yo Si yo lo hago ¿Vos también lo haces? ¿Sí? Júrelo Marica, palabra de rolo Palabra de rico, weón Palabra de Tetramillonario, weón Ah, tampoco, tampoco Si no, porque ahí siempre se clavan el coche Sí, sí, sí Bueno ¿Qué es esto? Esto no es una hueva La pepa Es que parece Miren, parece una guavina Chávez, se le cayó algo Chávez, Chávez Alices Se lo juro que no ¿Qué pasa si yo me como eso? La pepa La hueva quiere Si yo me como eso, usted hace el resto de la entrevista sin camisa ¿Usted odia tanto esa vaina? No, cucharada y cucharada Vea, yo ya le estoy echando No, bravo, si te gusta No, yo detesto esta mierda Ah, 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 ah Ah, está ahí, está ahí Ok Nadie quiere Le faltaba dar a sal y una empanadita Pero, ¿tenés agua? Eh, espere, la busco Oiga, que a uno seco con esta mierda, ¿no? Que hablando como tía paisa Téngame lista la camisa que me tengo que cambiar ahorita Ya lo hice No, lo vi Lo acabo de decir Bueno, esto Sí, dale, ya Bueno, vas, queden esta camisa Este fue el momento donde el man se va a bajar en putado Malaparente La cara cambió un poco, ¿no? Te quiero recordar, Sebas Que no fui yo el que dijo eso Fue Roberto ¿Pisaron? Un marrano se resbaló allá Sin saber qué otras apuestas y qué otros retos No, ya acabamos Quiero agradecerle por todo lo que ha hecho Por su música ¿Tienes palos de golf? Sí, claro Yo quiero alargar y alargar Ah, ¿quiere seguir hablando? ¿Qué? Si quiere Es que quiero hacer el récord de la entrevista más larga con Juan Piz en la historia ¿Ustedes se quieren quedar? Sí ¿El que se quiera ir todo bien? Ya que me toca improvisar y yo de eso una idea Digamos que toda la entrevista ha sido súper planeada Yo nunca improviso Pues como que no sé qué preguntarle Bueno, usted tiene dos series favoritas, ¿no? Dexter Dexter es buena Y Game of Thrones Game of Thrones Perfecto Le encantan Me fascina Pero va a morir Pues tampoco Vamos a ver qué tanto sabes de tus series Usted dice, sigamos, huevo No, bueno, chao Bájale, pues ¿Cómo se llama el lobo de Jon Snow? Ni idea Miebla, fantasma o granizo Ah, eh Ay, no, en selección múltiple Es que yo la veo en inglés Qué pena con vos La veo en inglés Ay, huevón Ok, Ghost Se lo acabo de decir, huevón Fantasma Sí, bien Bueno, bien ¿Cuántos hijos tiene Ned? Ned Stark tiene... ¿Pero vas a dar opciones o...? Ok, tres, cinco, seis Seis Uy, huevón ¿Quién es conocida como la reina de las espinas? Olena Cersei O Marguerite ¿Cuál es que es Marguerite? Eh, no Cersei No A la otra No, tampoco Si era la primera Sí, señor Vamos con Dexter Dexter ¿De qué se trata la serie de Dexter? Es de un man que es psicópata y asesina a gente mala Es una asesina en serie Muy bien Sí ¿Qué marca es la cámara que Dexter usa en su trabajo? Canon Nikon Hay gente que la caga, ¿no? Sí, sí Ahí se acabó, por ejemplo, la entrevista ¿Quiere que improvisemos y hablemos? Usted me dice ¿Cuánto nos quedamos? Si quiere Nos hacemos mascarillas Tomamos macalas Es que me achante, Juan Pues necesito un abrazo No, pues después del café Con el pasto Pues huevón Sí Por eso lo amo Yo Nada que ver con Colombia Mire, mire, la gente pobre Ay, sí, de verdad Esto sí va a ser buenísimo para la entrevista ¿Y usted? No tengo, se acabó el presupuesto ¿Vos en serio no tenés? No, no tengo más ¿Y si te afeita el bigote? Déjame Déjame, déjame afeitarte el bigote en YouTube Huevón Huevón Se viralista esto mucho, huevón Sería muy play ¿Sabe qué voy a hacer? Déjame afeitarle el medio bigote No Medio bigote Medio bigote Banditas garras me respetan Medio bigote Medio bigote No, pero ¿saben qué? Le tengo algo mejor No, ¿tienen miedo, huevón? Yo no me he afeitado los del culo No, 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 no Ya se hace así y yo ¡Fuerte el aplauso, Sebastián Yatra! Muchas gracias Le dio miedo No, culillo como digo el mar Oigan, de verdad quiero agradecerle a usted por la música Por todo lo que ha hecho Por todas las canciones como nos pone a cantar de verdad Por todo lo que le aporta a la música en Colombia Como ha dejado el nombre de Colombia en nuestro país Porque además Colombia es una potencia musical Gracias a todos ustedes Fuerte el aplauso a Sebastián Yatra Gracias Papá, gracias Un gusto Dios los bendiga Nos vemos la próxima Saludos a The One Piece Show Porque ya no tiene novio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.